Fabián, dijimos, ¿quién corre? A ver, Altieri, Pisolito, Cacha, Rodríguez, Fabián Cambre, llamémoslo a Fabián, dije. Cacha no corre. Cacha no corre, no, Cacha no corre, bueno, pero... Y Javier Altieri tampoco. Se lesionó, se lesionó. Es como que se están despejando los campos, te están haciendo el campo orégano, como se dice. Yo del pelotón para atrás, orégano. ¿Qué onda, Fabián? ¿Qué onda, bueno, la moto? Pero digo, ¿qué se siente? Ya lo has hecho, pero ¿qué se siente subirte a la moto y patear en el momento justo cuando arranca toda esa maraña de motos impresionante? Mirá, Raúl, mirá, Raúl, este va a ser mi primer enduro de toda mi vida. Es decir, nunca corrí un enduro. Sí he corrido arena series, he corrido otras carreras, más o menos de enduro en arena, de las mismas características, pero no tan grande como esta, que es una de las más grandes del mundo, ¿no? Aparte es una fecha mundial. Van a alargar aproximadamente 400 motos, todas juntas. Una alargada masiva. Yo, hace un ratito me estaban preguntando, no tengo nervios porque lo uso como un desafío personal, es como correr, también el corrido triatlón, ¿no? Vas a hacer la tuya, vas a hacer la tuya. Claro, exactamente, son desafíos personales. Más allá de ganar o perder, digamos. Uno va a ir buscando la punta ni nada de eso, porque muy lejos de eso vamos a estar. Lo primero que uno piense, y cuando hablamos con los otros pilotos amateur que corremos, fíjate, yo voy a cumplir 56 años, es que voy a ser uno de los más grandes que va a correr el enduro del verano. Bueno, más allá de eso, obviamente necesitamos una preparación, pero lo importante es saber que vas a llegar, ¿no? Que vas a poder cumplir el objetivo. Después, si se puede ir más adelante posible, es lo mejor. Hay varias categorías, y bueno, yo voy a correr en la Master C, que sería la más longeva de toda la carrera. Así que, nada, yo contento, la verdad, tranquilo, contento. Muy bien, muy bien, te felicitamos por eso. Porque lo puedo hacer. Muy bien, sabemos que te estás entrenando, bueno, le estás metiendo duro. Hablarnos un poco de la moto. Bueno, nosotros, yo particularmente voy a correr con un CRF 450, una Honda, marca Honda. Un clásico. Bueno, sí, porque verdaderamente está muy caro todo el tema de repuesto y todo eso. He tenido otras motos, pero bueno, están por las nubes los repuestos. Estas motos son por horas. Es decir, cada X cantidad de horas tenés que cambiar pistón. Bueno, cada 10 horas tenés que cambiar los fluidos, el tiraseño, el filtro. Fabián, el otro día pensaba, un juego de cubiertas de tacos nada más. Tenés que hablar de ponerle arriba un montón de mangos. O sea, todo hace a la cuestión hoy. Sí, 55 mil pesos más o menos está una cubierta. Para que vos tengas una idea, una cubierta trasera. Pero bueno, más allá de todo eso, que uno se pone a pensar eso, de decir, bueno, no lo hago. Pero bueno, yo creo que yo tengo otra visión de la vida. Yo creo que ese objetivo, si a vos te gusta hacerlo, que tenés ganas de hacerlo, tenés que hacer. Después se verá y nada. Y terminó siendo una pasión, ¿no? Que es un complemento de mi trabajo. Y la verdad que me encanta el ambiente. Me gusta todo esto de la previa. No solamente del enduro de verano, sino también en invierno. Corremos, ¿no? Yo ya tengo experiencia en largar carrera, en correr. El año pasado quedé quinto en mi campeonato, en mi categoría. Así que nada, tratando de hacer lo que uno tiene ganas de hacer. Pero como te repito, es cumplir un objetivo y ser un espectador de lujo del lado de adentro, ¿no? Que siempre lo miramos de afuera. Que tal cual. Qué lindo, ¿no? Obviamente que necesito una preparación casi de tres años. Totalmente. El otro día te... Porque se suspendió con la pandemia y todo. Te encontré y te vi con un estado físico óptimo, ¿no? Estás delgado, estás en un estado físico muy aceitado, ¿no? Hay que ver que, bueno, el cuerpo te empieza a pasar este factura a veces y no siempre lo se siente en condiciones y con ánimo, ¿no? Mira, te explico la particularidad de la carrera para la gente también, que por ahí uno lo pone como si supiera. La carrera dura 50 minutos. Nosotros un poquito más porque por ahí nos sacan un par de vueltas los pros, los que van adelante todos. A partir de ahí, nosotros tenemos que recorrer cada vuelta, son 11 a 12 kilómetros. Es decir, todo por la arena. Bajo tensión y bajo la adrenalina de que tenés todas las motos de costado. Bajo el calor, Fabián. Y bajo un calor. Yo digo que va a ser una temperatura de 24 grados. Igual no va a ser tanto calor como hizo ahora, época pasada. Pero el entrenamiento, más allá del entrenamiento físico que tenemos, que tenés que hacer en el gimnasio o en la parte aeróbica, tenés el entrenamiento. Nosotros cada vez que vamos a entrenar ahí damos 4 a 6 vueltas, ¿entendés? En el circuito. Es decir, como que ya sabemos cuál es. El tema es después la alargada y ver cómo está llegando. No es que uno va a probar y va a llegar ahí a ver qué es lo que pasa si llegás o no llegás a cumplir el objetivo. El objetivo lo vas a cumplir. Lo que pasa, bueno, es que tiene todo el habitamento de que va a haber, no sé qué cantidad de público, no quiero saber, 60.000 personas. Y habla de 100.000. Háblale de convocar durante todo el fin de semana 100.000. Bueno, la última creo que fue 65.000 personas. Ya está lleno cuando estamos entrenando. Se te carga el cuerpo de adrenalina. Y bueno, para mí es como algo que lo necesitan, ¿entendés? Como que me gusta esa parte. Es decir, me da más power, más potencia. A otros capaz que se achican, ¿viste? A mí todos esos desafíos son al revés. Me produce un efecto positivo. Y bueno, la realidad es esa, ¿viste? La realidad es que uno la va a vivir de adentro, va a ser y va a ser protagonista de algo que verdaderamente siempre lo soñé, pero nunca pensé que lo podía hacer. La última vez fui con mi papá. Ah, mirá. Así que bueno. Bueno. Hablabas recién la descripción del piloto y me sentía identificado con lo que decías. No, ¿qué te vas a sentir identificado? No, porque... Vos no podés correr, pero ni los muebles de tu casa. Porque cada vez que había público yo me ponía tan nervioso que me iba a mi casa. Julio es lo peor para hacer este tipo de notas, porque no te la rima, Fabián. No, 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 pero lo entiendo lo que está diciendo Raúl. No, 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 es verdad. Hay gente que le produce un efecto negativo y hay otra que le produce un efecto positivo. A mí me gusta, no es por farolear ni mucho menos. Es como que me da más fuerza, es como que me da más aliento a mí mismo porque uno se va hablando. Los que estamos andando en moto nos damos cuenta. Uno se va hablando de uno mismo cuando va transitando y corriendo una carrera o haciendo un enduro, ¿no? No va pensando que te puede llegar a pasar, sino cómo podés resolver diferentes obstáculos que se te van pasando por la carrera y por la cabeza, ¿no? Porque es psicológico también. No, pero digo, o sea, el planteo general, digamos, que me surge en la cabeza cuando te veo y cuando yo sigo tu historial, lo que vas publicando. Porque primero me gustan este tipo de fierros y me gusta ver lo que hacen, lo que yo no puedo hacer, digamos, ¿no? Pero sí participo de alguna forma como espectador en esto. Y digo, ¿qué desafío, no? Porque a una altura de la vida uno piensa menos. Van angostando la mirada. Después, cuando ya sos medio grande, empezás a poner en la balanza un montón de cosas, ¿no? Y seguir con esa idea y con esa adrenalina que produce, como vos decís, es muy meritorio, ¿no? La verdad que es muy meritorio. Por eso te llamábamos, porque realmente había un montón de chicos que participan de este enduro, pero por ahí la juventud no te deja muchas veces tomar una realidad absoluta de lo que es participar de una cosa esta que quizás pueda ser una serie de carreras o quizás es la única. Uno empieza a vivir oportunidades como las únicas a veces, ¿no? Claro, importa, Raúl, la realidad es que importa lo que vamos a hacer ahora, ¿no? El ahora. Ahora, mañana no sabemos qué nos va a pasar, qué va a hacer. Pero uno tiene la satisfacción de poder lograr esos objetivos. Yo creo que más allá de una carrera de moto o una carrera de running, de a pie, o en el deporte o en otras cosas, en otros objetivos que se pongan en la vida, ¿no? No solamente en el deporte. Yo creo que hay que cumplir, ¿viste? Tienen que dejar de ser sueños para empezar a ser realidad, ¿no? Hay que buscarle la vuelta y aparte es un ejemplo para tus hijos, para tu familia, para, bueno, ese pato por ahí no le gusta mucho, no le gusta ir a verme, todo. Caramba, ahí hay un problema. Pero bueno, yo sé que... No, no, hay un problema. Ya hace dos años, Julio, que estoy con esto, ¿viste? Te quiere matar. Pero bueno, ella... No, 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 ya está acostumbrada, aparte, bueno, todo, 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 es un gasto. Y sabe que te gusta. Hay cosas que descuidamos, pero sabe que la pasión la tengo y después con respecto a los jóvenes, a los chicos, nosotros tenemos un equipo de moto, ¿no? Qué sé yo, que hay chicos todos, somos de Espinamara, hay un chico de Gese, qué sé yo, Marcelino Aedo, Matías Giscardi, Andrés Manso, hay un chico Pablo Delfino de Villa Gese, Juan Cruz Echeverría, el hijo del Vasquito, bueno, todo ese equipo. Nos alentamos el uno al otro, nos coordinamos para ir a entrenar, ahora las tardes tenemos que ir a entrenar, es decir, esas cosas también te hacen vivo, ¿viste? Porque yo ahora, un rato tienen que hormigonar una obra ahí en Pionero, voy a la obra, pero ya estoy pensando en todo lo que tengo que hacer, ¿entendés? Espero que los que hormigonan hagan las cosas bien, ¿no? No, no, esos son los fantasistas, pero ¿sabés cuál es el tema? Que uno sale de la rutina, esto va para todo, más allá de una carrera de moto, salís de la rutina, salís de decir, mirá, la tarde tengo esto para hacer, voy a hacer esto, voy a... Bueno, así que eso es lo lindo, ¿no? Eso es lo lindo que te da esta vida, esta satisfacción, de poder encontrarse también con uno mismo. Si el objetivo de la carrera es ese, es encontrarme conmigo mismo. Y por otro lado, ¿tenés los secuaces que van a preparar, van con la carpita, a preparar el asado, todo eso? Ese circo también es parte del enduro, del verano, ¿ustedes también lo van a hacer? Sí, sí, sí. Los chicos que van a preparar todo eso, por ejemplo, mi hijo, el más chiquito, el de 14, está en la parte mecánica, habita en un revestecimiento, todo eso, él y otro chico, ya malo, Taro, porque están escuchando por ahí para que no se pongan celosos. Bueno, van a estar en toda esa parte del equipo. Después hay otro grupo que lo integra gente de Madre, que por ahí vos lo debes conocer, Cueto, Hernán Cueto, el chico de la Nueva Junta, para, bueno, hay un montón de muchachos que van a estar preparando ahí un pedazo de carne, bebida, y después de la carrera, porque largamos a las 2 de la tarde. Y es el folclore de la cosa, ¿no? Antes no podés comer nada. Fabián, ¿eh? No, no podés comer bien la noche anterior o después de una ría. Claro, 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 pero es el folclore de la carrera. Porque acordate, pensar que el parque cerrado empieza a las 7 y media de la mañana. Claro, claro. Ese día, hasta que no pasa, no se puede hacer nada extra, digamos. No, no, no. No se puede pensar en ni hecho nada. No, no, no. Después comeremos, beberemos. Y festejaremos también. Y quizás festejemos. Festejamos, claro, claro. ¿Cuánta gente hay en tu categoría? Hasta ahora lo que vi la última parte eran 40. Mi categoría solo. Es una de las más, porque es de 49 años en adelante. Y jugate, ¿cómo te ves? Yo me veo de mi categoría en la carrera de mitad de pelotón, para atrás. Bien. Y es decir, estoy entre la mitad y tres cuartos. Y en la categoría mía debo estar en la mitad. Bien. Y lo demás para arriba es mi objetivo. Lo demás para arriba es regalo. Está muy bien. Fabián. Lo comparo con todo lo que anduve el año pasado y el antiaño pasado. Y sé más o menos los pilotos que corren y todo. Lo que pasa es que se nos achicó ahora, se nos agrandó la categoría. Es decir, antes era de 50, ahora son de 49. Y hay chicos que son muy pro, muy pro, que andan muy fuerte y tienen 49 años. Por ejemplo, el caso de Marcelino Edo. Así que, ¿qué es eso? ¿Vos le metés mano a la mecánica, Fabián, o tenés a alguien? No, 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 Julio. No, nosotros tenemos a un chico que es TTR, que es de Ostende, Viva la Vuelta de Casa, que se llama Agustín Quisera. Ese es nuestro mecánico. Bien, bien, bien. La verdad que es bárbaro. Y aparte es parte del equipo, anda con nosotros, regula la suspensión. Bueno, es muy lindo, es muy lindo. Es muy lindo todo eso. Pero no, no, yo, más de ajustar la cadena y cambiar un filtro, nada más que el filtro. No, no, no. No, 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 porque igual lo mío, viste, no puedo estar en todo. Uno a veces, viste, no puede estar en todo. Y hay gente que lo hace mucho mejor que vos porque eso no es broma. Vos la moto la tenés que tener a punto. Volvemos al eje, Fabián. No importa el resultado ya de esta altura del partido. No. Importa todo el entorno y la expectativa que genera y participar. No, no, participar y lo que te digo, el objetivo es con uno mismo, viste. La carrera la corres con vos. Claro, claro, claro. Con vos. Eso muy lindo. Y como digo yo, yo hablo mucho, yo me hablo mucho cuando voy corriendo. Así que por eso ya me conozco. Lo bueno de esta carrera es conocerse. Conocerse. Y matar todos los índices de ansiedad que haya. Vos no tenés que estar ansioso. Tenés que estar tranquilo porque sabés que vos, lo mejor de vos lo podés dar. Y lo que viene después es un regalo. ¿Estás en la misma categoría de Javier Pizolito o me equivoco? No, no. Javier Pizolito está en... No, aparte es mucho más joven. Es más joven, claro. Debe tener 42 a 44 años. Hay que llamarlo Javier. Ya está más competitivo ahí. Javier está en Master Pro. Claro, claro. Larga en segunda fila. Es decir, están los Pro y está Master Pro. La Master Pro creo que es de 35 años. De 35 para adelante, claro. No, no, 35. Ah, 35 para adelante. No, más de 35. 35, no, no, debe tener cerca de 45, Javier. No, no, estoy diciendo que la Máster Pro es de 35 para arriba. Está bien. Master Pro. Están los Pro y Master Pro. Sí, sí. Y después está, bueno, hay Señor B. Bueno, hay un montón de categorías. Está promocional, los que debutan. Fabián, ¿y tiene condimento de que vienen extranjeros a correr, no? Que vienen marcando una señal en las categorías. Por lo tanto... Vienen marcando una señal, pero vos lo sabés muy bien. Creo que desde el 2013 me parece que no gana un extranjero. Siempre la última. Sí, ya lo sé. Este chico la anda, la ha ganado Darío Barco, la han ganado... Javier, Altieri. Pigueti, Altieri hace bastante tiempo. Javier Altieri se dio el lujo de correr en patriciclo. Bajarse de una categoría y subirse a la otra. Es un animal. Es una pérdida grande de Javier que no corra. Entrenando se quebró innecesariamente la muñeca. Bueno, ya está. ¿Qué va a hacer? Recién hablamos con él. Exacto. Fabián, que tengas el mejor de los éxitos. Te seguimos y después hablamos de la construcción y de la política. Del urbanismo, la arquitectura. Exacto. La política, ¿cómo le venís esquivando ahora ya? Cada vez que te mencionas la política, volvés a las motos. No, hay mejores. Ya está. Vamos a hacer lo que tengamos. Siempre hay que hacer lo que uno tiene ganas de hacer. Fabián Cambres. Esta es la realidad. ¿Vale? Fabián, gracias por atendernos. Un abrazo, Fabián. Un abrazo grande usted. Nos vemos. Chau. Bueno, ahí estaremos, viendo con gran expectativa. Pero qué sorpresa, el mono corriendo ahí en el Enduro.